Música Muy buenas gente, yo soy Toreki y aquí estamos en el tercer minimapa de Italic del 2020 Y si chicos, pues vamos a darle iniciar porque me estaba esperando que sufra demasiado, así que vamos a darle Vale, aparecimos aquí Entran las darkness, mapa creada por Toreki de Nigelgate Esto dejamos aquí, esto acá, esto acá Bueno, 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 como quiera, como quiera Vamos a acomodar primero esto, 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 esto Vamos a leer el libro Entran las darkness Hola jugador o jugadora Si estás leyendo esto, necesitas un favor y te agradecería muchísimo bueno Es encontrar las dos lanas Una es de color verde y la otra es de color rojo Cuando lo consigas, déjalos por el altar de tu lado Que está ahí atrás de mí Bueno, es todo, que tengas un feliz navidad y prospero año nuevo Reglas, no romper el lobby, bajar el brillo gamma al 0%, no salirse del mapa sin uso de hacks Si eres un jugador de Bedrock, si usas un texture pack de ventaja e iluminación Te recomendamos desactivarlo Y disfruta del mapa de Italic Un minimapa, mejor dicho Vale, entonces vamos a dejar esto en el cofre Vamos a ponerlo en gamma 0 Dios mío, tío Dios mío Así que, así debo estar en toda la partida Guau Y eso que es mi mapa, eh Vale Chicos, y les digo una cosa Les recomiendo usar auriculares Porque si no, no escuchan los enemigos Entonces voy a iluminar todo hasta acá y hasta acá Bueno Como dije, natural desactivado Cuidado Cuidado acá Cuidado Cuidado Muy bien Ah, primera muerte, tío Primera muerte Bueno, pues Vamos por el segundo intento Esperemos que sí Podamos Yo qué sé Vamos a darle el segundo intento Cuidado Cuidado ¡Suscríbete! 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 Intento número 21 ¡Suscríbete! 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 pero aquí quedó y 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 la vida no merece la pena pronto dejaré de sufrir y así lo mejor es estar muerto estoy cansado de luchar quiero terminar con todo pronto dejaré de hacer una carga quiero quitarme de en medio a veces quisiera no volver a despertarme pero antes de ver te estaré esperando aunque esté muerto me 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 im me 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 te me 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 yo me Felicidades Has llegado Pero Eh Tienes que regresar En serio Te estás equivocando Mira, ven Dios mío Por Dios mío Feliz Navidad Prospera de nuevo GG GG Pues Si me ponía muy tenso En la parte donde Al principio Porque Es que pienso Que me va a caer un creeper O no Pero la verdad es que Me ha gustado mucho el mapa Porque es la primera vez Que lo pruebo Y esto Y esto es para un video Y bueno pues Este es el último minimapa De Italia 2020 Tal vez haya Otro minimapa En 2021 En diciembre otra vez Y bueno Esperemos Que haya más minimapas de Italia Y más difíciles Más fáciles O no sé Bueno pues Chicos Espero que les haya gustado Este video Y no olviden compartir Este video Vamos a ver con sus amigos Sus amigas Denle like Suscríbete Y por favor Que apoyen Estos minimapas de Italia Bueno Les voy a Dar un reto Si se pasan los minimapas de Italia En la actualización Voy a actualizar esta parte Pero se va para los de Edición de Bedrock Voy a Voy a hacer una versión De este mapa Solo que esto No va a existir Solo vamos a quitar Esta parte de acá Y ponemos una puertita Y ahí ponemos La lista de los De los jugadores Que se han pasado Este minimapa Del último Y bueno Bueno chicos Esperemos que Alguna persona Se la pueda pasar Como el Puppet O Spartan O muchos O el Ciclo Bueno pues Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo video Y hasta otra Al fin completamos La minimapas de Italia Ya soy libre chavales Ya soy libre La minimapas de Italia